Tempestad y lluvia. Mis párpados se revuelven en la pastosidad del duerme vela, anegados en el legamo de un lento despertar. Un hondo dolor habita en el quejido del viento y sobre las hojas seniles un llanto de filos cortantes. Mi primer recuerdo es que te he soñado mecido en dispersas brumas oníricas que persisten en el tacto adormecido de mis dedos. Un frío acerado de ramas desnudas se cuela por entre las rendijas de mi conciencia. Nubes apelmazadas como losas de granito anuncian mi quebrando. La soledad ha congelado mi aliento. Se adentra húmeda en mis entrañas y hace de mis débiles paredes su propia morada. El primer día de tu ausencia es tan largo como la eternidad, como la densa lejanía sin horizonte de este cielo hormigonado. La quietud de la casa deshabitada se ha remolido en los rincones a escondidas de los espejos. Frío y silencio. El tamborileo incesante de la lluvia. Su cadencia procelosa de martillo. La tempestad que no amina desde eras sin memoria.